Mientras existan los tacos, el mariachi, el folclor, el ballet mexicano, los danzantes, existirá el muralismo porque es parte de nuestra identidad nacional. Seis nuevos murales que expresan algunos sentires de la nación ya están listos para ser develados luego de más de dos años de trabajo del muralista Ariosto Otero. No es Ariosto Otero, son los muros los que hablan. Yo no hago obra para Ariosto Otero, hago obra para mi país, para mi pueblo, para mi gente, para el mundo. Y eso hay que despojarse de la egolatría. Los nuevos murales tienen una propuesta y nombres diferentes. En la entrada, donde están los torniquetes, se encuentra Nido de Serpientes, los fantasmas del neoliberalismo. En la plaza cívica Leona Vicario se encuentran los dioses, los tlalokis, El regreso de los dioses y democracia, justicia social y derechos humanos. Y estos seis se unen a los dos murales que el propio Otero ya había hecho para la dependencia. La Secretaría de Gobernación ahora tiene ocho obras mías, seis que vamos a ver ahora, uno en el sindicato de la Secretaría de Gobernación, aquí en Tolsa 40, y este en el Salón Revolución. Ahora las paredes de la Secretaría de Gobernación dan testimonio de los sucesos que han marcado la historia de México. Otero mezcla referencias del pasado con elementos del presente, como la presencia de los transgénicos en las escenas de la conquista, El símbolo de la criptomoneda Bitcoin, una marcha feminista liderada por Leona Vicario, referencia a los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y otras matanzas como la de Tlatelolco, Cananea y Tlatlaya, referencias al nuevo orden mundial, la corrupción e incluso a la pandemia de COVID-19 y a la vacuna. También cuenta con textos de Fernando Benítez y un extracto de la visión de los vencidos, de Miguel León Portilla, así como citas de diferentes personalidades. Por ejemplo, con el tiempo, una prensa mercenaria demagógica, corrupta y cínica crea un público tan vil como ella misma, de Josep Pulitzer. Los murales que están afuera, los nuevos murales, a la entrada de Abraham González 48, donde están los torniquetes, que es el lobby por donde pasan todos los visitantes, hay dos murales que son hechos con pintura, son acrílicos sobre bastidores especiales con maderas y eso. Y ya en la plaza cívica, que es la plaza Leona Vicario, hay cuatro murales más. Todos los murales son diferentes y todos tienen una propuesta diferente, con nombres diferentes, ¿no? A la entrada, por ejemplo, citemos que los dos de la entrada, el uno se llama Nido de Serpientes y el otro se llama Los Fantasmas del Neoliberalismo. Antes de que estos murales sean presentados al público a finales de junio, Otero habló sobre el estado actual del muralismo y esta obra que hizo en estuco es grafiado. Solo los murales del lobby son desmontables, el resto tendrían que destruirse para removerlos de dimensiones desafiantes. El muralismo es una filosofía, es una conciencia, es el país, es todo lo que tenemos. Para mí es eso, esa es mi vida, pero mi responsabilidad es, lo reitero, es con mi país. Para eso lo hago. Pintar por pintar, pues hay muchos. Tortas no quiero, yo quiero al muralismo. Amo el muralismo, amo a mi país.